Tumba la casa, 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 tumba la casa ¡Dame cariño! Suéltate papá Al pasar en tu piel morena, la saliva se me escasea Y la sangre me borbotea, ya empiezo a sudar Llegamos al antrojo para reventar Y la noche parece empezar Que con la tequila para relajar Que mis piernas parecen salar Y te diga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!